¡Dios les bendiga! En este tutorial vamos a aprender cómo generar un conjunto de números aleatorios únicos. Bien amigos, en este caso vamos a emplear dos fórmulas. Bien, empecemos con la primera. Nos ubicamos en cualquier celda, escribimos igual, escribimos aleatorio, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, presionamos enter y ya tenemos nuestro primer número aleatorio. En este caso tiene decimal. Ya con la otra fórmula, con la segunda fórmula, vamos a tener números aleatorios únicos sin decimal. Bien, voy a arrastrar, en este caso voy a trabajar con 10 números. Ya tenemos nuestros 10 números con decimal. Bien, ahora vamos a emplear la segunda fórmula. Nos ubicamos al costado de nuestro primer número, escribimos igual, escribimos jerarquía, abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es número. Seleccionamos nuestro número, punto y coma, referencia. En este caso va a ser todos nuestros números que tengamos. Antes de cerrar paréntesis, vamos a convertir nuestro último argumento, en este caso la referencia, en absoluto. ¿Para qué? Para que no se muevan al momento de arrastrar para poder aplicar la misma fórmula a todas las celdas. En este caso la referencia va a ser la misma para todas las celdas, no que vayamos a emplear la misma fórmula. Vamos a presionar F4, ya le hemos puesto en referencia absoluta, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ya tenemos nuestro primer número aleatorio único, sin decimal. Arrastramos y ya tenemos nuestros 10 números aleatorio único. En este caso como estamos trabajando con 10 celdas, fíjense que tenemos el primer número y también el décimo número, ¿no? Del 1 al 10. Bien amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido. Si te sirvió, me puedes regalar un like, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos.